Nos vamos hasta la isla de Ibiza porque allí tenemos a un ex del Barça que le tenemos mucho cariño, que es el Miguel Ramírez del Miguelete, que estuvo en el Barça con Cadetes, que se fue al Betis y del Betis se ha ido a la Peña Deportiva. ¿Qué tal Miguelete? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, aquí estamos. Ahí fresquitos en la isla, todo el día para arriba y para abajo viajando, porque eso es lo malo, que a lo mejor cuando tenéis los partidos por Valencia y estas cosas os toca viajar mucho. Sí, bueno, un fin de sí, un fin de no, a viajar a Valencia y eso, pero bueno, ya al final acabo, te acostumbras. Claro que sí. ¿Cómo está Miguelete? Aparte de crecido y muy cambiado que te vemos físicamente, que pegaste el cambio ya radical, ¿cómo te va todo? Hombre, pues ya era hora de darse cambio y la verdad que muy bien, muy contento, tío. Aquí la verdad que estoy sin tener muy bien, muy cómodo, estoy encontrando lo que quería y nada, creciendo como un jugador. La sensación de que Miguel iba a ser, a lo mejor, yo te comparo un poco como Miranda, que Miranda su sueño era el Betis, el Betis, el Betis, al final él ha podido acabar en el primer equipo del Betis y contigo, Miguelete, yo también tenía sensación de que, es decir, Miguelete va a llegar ahí al primer equipo del Betis. No ha podido ser eso y has optado para una salida, en este caso, a la Peña Deportiva. Sí, claro, obviamente mi intención era esa, no salió como quisimos y había que buscar opciones y no me lo pensé. Cuando vino la Peña, la verdad que el proyecto que tiene es muy bonito, me gusta mucho, apuestan mucho por los jóvenes y yo sabía que viniendo aquí iba a crecer como un jugador, iba a seguir progresando en mi carrera y tener muchas más oportunidades. Te hemos visto, aparte, con unas muy buenas sensaciones en los partidos de Copa, que las crónicas y todo el mundo estaba hablando de ti mucho. Sí, la verdad que, hombre, enfrentarte a equipos de segunda y primera, obviamente la motivación la tiene y si ya siguen saliendo las cosas conforme el partido, pues mucho más. Has estado jugando bastante, por lo que hemos visto en las estadísticas, te está dando bola el míster, al final un poco eras lo que necesitabas. A lo mejor en el Betis, si te quedabas, no ibas a tener ese protagonismo y buscabas esa salida para poder tener minutos porque eres muy joven, ¿no? Sí, claro, lo que buscaba al final era hacerme un hueco en segunda B, tener minutos en segunda B y, como te he dicho antes, crecer como un jugador, que es lo que me está aportando este club. Miguelete, desde el 2001, es de una generación bastante buena en el Barça, por ejemplo, como Ansu Fati, sin ir más lejos, como Erick García, como Bernabé, recuerdo aquellos torneos del MIG en la Costa Brava, donde los ganabais y llevabais unos recitales allí que era de locos, ¿eh? Hombre, ya, esos recuerdos se quedan ya para siempre y, tanto como has dicho Ansu Bernabé y muy buenos amigos, al fin y al cabo se quedan como, hablo mucho con ellos, con Ansu sobre todo y, nada, obviamente eso se queda aquí en la memoria. ¿Y Ansu qué te dice? Porque el sueño que ha estado viviendo ahora lástima con esta lesión, pero vaya, la vida como la ha cambiado por las circunstancias en un momento ha sido espectacular, ¿eh? Sí, él me decía que no se lo creía, decía, es que no me lo creo, es que no me lo creo que me esté pasando esto, pero se lo merece, obviamente, porque desde pequeño ha estado trabajando como el que más, a tope, a tope, a tope, siempre ahí lo tiene la recompensa y lo está aprovechando muchísimo. Tú, por ejemplo, que lo has vivido tan de cerca y que lo has tenido desde chiquitito contigo, eras de los que nos tenías claro, que Ansu, tarde o temprano, iba a llegar al primer equipo. Y lo tuve, claro, cuando tuvo la lesión en cadete, ese partido contra el español, que ese partido se rompió ahí la tibia del peroné, ahí lo tenía clarísimo, que dije, la actitud que tuvo sobre la lesión, que no se echó abajo y demás, dije, Ansu llega al 100%, y ahí lo tiene. ¿Y te ha sorprendido por eso el rendimiento tan inmediato en una primera división, en una Champions? No, para nada, porque lleva dando ese nivel desde que era pequeño. Siempre ha estado a un nivel superior a él y ahí lo tiene. Ha tenido la oportunidad, obviamente, te rodeas de jugadores que son muchísimo mejores, que te lo van a hacer mucho más fácil todo y a la vista está, ya ha crecido muchísimo. Tú que has compartido con él horas en la Masía, has compartido entrenamientos de aquí, ¿es una de las claves también que tiene Ansu, que tiene una cabeza súper amueblada, que es muy humilde, que trabaja muy bien con la familia? Sí, sí, Ansu siempre, Ansu es muy familiar y tú lo conoces perfectamente, Ansu es muy familiar y todo lo que ha conseguido, todo tal, no se le sube nada a la cabeza. Tiene sus amigos, sigue hablando con sus amigos, su familia es lo primero y nada de subirse a los pajaritos. Porque también puede ser fácil, Miguel, al final tenéis la edad que tenéis, sois muy jóvenes, llega un vendaval como llega y es muy fácil que se te pueda subir a la cabeza porque todo el mundo está hablando de ti, porque está solucionando la papeleta cuando en el equipo hay un Messi, hay un Suárez, hay un Griezmann y el protagonista es él. No, pero hombre, obviamente se te puede subir, está claro, y más colada que tiene, pero ahí lo tiene, sabe, que sigue trabajando con sus pies en el suelo y dándole lo que necesita al Barça, que es lo que necesitaba y él ha ido a rescatar. Lo que te gustaría poder estar ahí cerca si el COVID lo permitiera algún día y poder abrazarle y darle fuerza estos días, ¿eh? Bueno, ya lo vi cuando vine aquí a Sevilla el año pasado a jugar, lo vi allí y la verdad que me hizo mucha ilusión. Y obviamente ahora que es cuando más lo necesita él es cuando me gustaría estar, pero bueno, ya ha hablado cada dos por tres, por FaceTime y tal, vamos hablando y muy bien. Muy bien, y de hecho cuando todo esto pase, por fin, toda esta mierda del COVID se vaya, tienes Ibiza-Barcelona a tiro y el día que tengas fiesta te veremos por aquí también, aparte de ver a tu familia. Vamos a ir hablando evidentemente de lo que te hemos llamado sobre todo porque tú has jugado contra Alcoy, pero del último nombre que me interesa. Eric García, el central, también ha estado contigo, también es de tu generación. Tú ves a Eric que está a su vuelta muy cerca, que será o ahora en esta semana es difícil o será en junio. ¿También lo ves a punto y listo para un primer equipo del Barça? Sí, claro que sí, lo está demostrando en el City, en el City está teniendo muchos minutos, pues Guardiola está encantado con él y yo creo que sí, que es el estilo Barça de toda la vida. Ha estado desde pequeño allí, para mí es uno de los mejores centrales con los que he jugado y los que he visto y con la edad que tiene también está dando un nivel tremendo. Claro que sí, pues veremos qué es lo que pasa con Eric. De este Alcoyano que vamos a ver ahora en unos minutos en el Collao, un campo perro, porque es un campo perro, porque el césped estará como estará y el equipo aprieta. Vosotros jugasteis, vinisteis de una casa esta temporada, perdisteis 0-1, ¿qué tal el equipo es? Un equipo muy duro, la verdad, aquí nos pusieron las cosas muy complicadas, defensivamente son muy robustos y aquí la mala suerte que tuvimos fue un fallo que tuvimos, un despiste y nos machacaron. Físicamente supongo que grandes, en defensa, son este típico equipo de campo pequeño, balones que te cuelgan, claro, al jugar a casa sería diferente, pero supongo que debe ser un equipo de estos que te van metiendo, metiendo un estilo cornellá seguramente, que es lo que mañana se va a encontrar en el Barça. Sí, claro, nuestro campo también son sus condiciones, nuestro campo es pequeño y ellos vinieron con las ideas claras de lo que tenían que jugar y lo hicieron la verdad que bastante bien. Muy bien, pues veremos, ¿tú apuestas que esta noche se los puede encargar o no? Hombre, viendo tal y como está la Copa, pues es posible todo, ¿sabes? Puede haber sorpresas, ¿no? A ver, sí, ojalá, a ver, esperemos que sigan creciendo los clubes pequeños. Esperemos que sí. Miguel, ha sido un placer poder hablar contigo, verte grande, fuerte y con mucha energía para seguir creciendo en el fútbol y nosotros que nos vamos a alegrar. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Edi. Gracias. 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 Gracias por ver el video.